El pasado día 22, la actriz Margarita Lozano fue investida doctora honoris causa por la Universidad de Murcia, reconocimiento que dijo no merecer y que se lo debe al teatro al que hay que estudiar, pero sobre todo amar y respetar. En su discurso de investidura, Lozano recurrió a fragmentos de autocrítica de Fedra y la regeneración del Teatro Español de Unamuno, el caballero de Olmedo de Lope de Vega y la vida es sueño de Calderón de la Barca, para expresar el origen de su vocación teatral y las emociones que la han embargado durante la ceremonia que se celebró en el Paraninfo. El rector de la Universidad José Orihuela, quien reseñó la condición de artista universal y murciana, criada en Lorca, de la nueva doctora honoris causa, resaltó el rayo de luz que nos ha traído la bondadosa presencia de Margarita Lozano. Orihuela, en un discurso crítico con aspectos de la España de hoy, como la corrupción, la injusticia y los recortes laborales, sociales y ecológicos, definió a la actriz como un foco de resistencia numantina ante la epidemia que supone la destrucción acelerada de toda la belleza que habíamos heredado de nuestros antepasados. La laudatio fue pronunciada por el profesor del Departamento de Historia del Arte, Joaquín Cánovas, que detalló las contribuciones artísticas de Lozano en teatro y cine, donde ha trabajado para Buñuel, Pasolini o los hermanos Taviani, entre otros. Cánovas recordó también que un 22 de mayo de hace 20 años, la Universidad de Murcia investía doctor honoris causa a Francisco Raval, primer actor en recibir tal distinción académica en España.